Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imble superna grazia. Me apoyo en el librito maravilloso del Padre Antonio Arroyo Marín, el Gran Desconocido, el Espíritu Santo y sus dones, en el capítulo 6, el Espíritu Santo en nosotros, pero primero invoquémoslo. Veni, Espíritu Santo, llenad los corazones de vuestros fieles, y en flama de Dios el fuego de vuestro amor. Envíad, Señor, vuestro Espíritu, todo lo que ha creado, y en la hora es la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que adoran a ustedes los corazones de los fieles con la salvación del Espíritu Santo, hacednos la gracia de que mis espíritus sepamos gustar el bien, gozar siempre de su consuelo, porque es nuestro Señor. Amén. Santa María, ruega por nosotros. Los hermanos hemos visto que nuestro Señor Jesucristo, después de habernos rescatado, merecido el perdón, la gracia y la vida eterna, nos prometió su Espíritu Santo, que es el amor sustancial del Padre y del Hijo. El amor de Dios Padre e Hijo actúa en nosotros. Y bien, mandó su Espíritu Santo sobre los apóstoles el día de Pentecostés para fortalecerlos, para purificarlos, para guiarlos. Hemos visto que el Espíritu Santo unifica, vivifica, guía la iglesia. ¿Y cuándo tenemos el Espíritu Santo en nuestras almas? Cuando fuimos bautizados. Si hemos pecado mortalmente, lo recuperamos mediante una buena y sincera confesión. Nuestros pecados confirman el propósito de corregirnos. Recibir el Espíritu Santo a quienes perdonan sus pecados que están perdonados y a quienes tienen que quedar detenidos. Entonces, el Espíritu Santo que expulsa el pecado de nuestras almas. Y los que pretenden confesarse directamente con Dios están totalmente equivocados. Contradicen el Evangelio, capítulo 20, 23 de San Juan. Entonces, hoy vemos el Espíritu Santo en nosotros. Abordamos en este capítulo uno de los temas más santos y sublimes de toda la sagrada teología. La inhabitación del Espíritu Santo en el alma justificada por la gracia. Es preciso, ante todo, tener ideas muy claras sobre la naturaleza íntima de la gracia santificante, que es la base y fundamento de la inhabitación del Espíritu Santo y de toda la trinidad beatísima en el alma justificada. Entonces, es importante entender este asunto de la gracia santificante, que es la base y fundamento de la inhabitación del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo en nuestra alma justificada, santificada. Por eso vamos a detenernos en la exposición de los principios fundamentales de la teología de la gracia, aún a riesgo de incurrir en una pequeña disgresión que juzgamos del todo necesaria y muy práctica y provechosa. Entonces, lo que sigue, que los hermanos, es muy importante, es importantísimo, nos habla de la gracia, que es algo divino que Dios comunica a nuestras almas. Primero veamos lo que dice el Padre Antonio Royo Marín, y después daremos un poco de explicación, pero el Santo Sacerdote es nuestro guía, él mismo se apoya en Santo Tomás de Aquino, de hecho. La gracia santificante, veamos este tema muy importante. Expondremos brevemente su naturaleza y los principales efectos que produce en nuestras almas. Entonces, primero veamos qué es la gracia santificante. La gracia santificante puede definirse diciendo que es un don sobrenatural, es decir, un don divino, infundido por Dios en nuestras almas para darnos una participación verdadera y real de su propia naturaleza divina, hacen los hijos suyos y herederos de la gloria en el paraíso. Entonces, la gracia es un don, de ahí la palabra, el nombre de gracia, gracia, un don gratuito, un don gratuito, divino, sobrenatural, únicamente lo divino es sobrenatural. Infundido por Dios en nuestras almas cuando el momento del bautismo, en lo general, bautismo para darnos una participación verdadera y real de su propia naturaleza divina. Realmente nos diviniza, como el fierro, por ejemplo, en el horno. Cuando sacan el fierro del horno es fuego, es luminoso, es caliente, es fuego y fierro al mismo tiempo. Eso es lo que hace la gracia con el alma del cristiano. La gracia santificante para nosotros es lo que el alma para el cuerpo. Y esta gracia nos hace hijos de Dios y herederos, herederos de la vida de la gloria eterna. Vamos a explicar la definición palabra por palabra para captar mejor su espléndida realidad. Entonces, primero, decimos la gracia es un don, la gracia es un inmenso regalo de Dios. No hay regalo más grande que Dios pueda darnos, pues que nos hace hijos de Dios, divinizándonos, dándonos derecho a su dicha en el cielo. La gracia es un inmenso regalo de Dios, un don total y absolutamente gratuito que nadie tiene derecho a reclamar desde el punto de vista puramente natural. Una vez en posesión gratuita de ese inmenso don, ya podemos negociar con él, negociar ante comillas, merecer nuevos aumentos de gracia y la misma gloria eterna, como veremos más abajo. Entonces, la gracia nos hace ciudadanos del cielo, hijos de Dios. Nos da derecho a la vida eterna y nos hace merecer más nuevos aumentos de gracia y la gloria eterna. Es como tener una cuenta abierta en el cielo, es como tener el pasaporte. Pero antes de poseer la gracia, absolutamente nadie puede merecerla, aunque si pedirla humildemente a Dios con la oración confiada y perseverante. Entonces, nadie tiene derecho a algo divino en sí siendo hombres. Nadie absolutamente, antes de poseerla, nadie puede merecerla. Aunque sí puede pedirla humildemente a Dios con la oración confiada y perseverante. Por eso yo digo a los musulmanes, a los budistas, a los protestantes, reza Egipto, pida a Dios misericordia, pida misericordia. ¿Por qué? Porque la gracia de la fe también, el don de la fe, es un don de Dios, pídalo, pídalo. Y tenemos que nosotros rezar por la conversión de los pecadores. Incluso el pecador ya no tiene derecho a la gracia, la perdió. Por eso la Virgen dijo en Fátima, de rezar por los pecadores. Es un bello y consolador aforismos teológicos decir que al que hace lo que puede, con la ayuda de la misma gracia preveniente, Dios no le niega su gracia. Al que hace lo que puede, lo que debe, Dios no le niega su gracia. Por ejemplo, Santo Agustín, antes de ser santo y cristiano bautizado, bien nuestro bautizado cayó en muchos problemas, muchos pecados, una secta diabólica que decía hay dos dioses, el bueno y el malo, etc. Cosas diabólicas, no, doctrinas de demonios, como dice 1 Timoteo capítulo 4. Bien, Santo Agustín tenía sed y hambre de la verdad, tenía sed y hambre del conocimiento de la verdad. Y finalmente, gracias a las oraciones de su madre, buenos ejemplos de unos católicos, explicación de San Ambrosio, se convirtió. Entonces, queridos hermanos, que seamos justos y pecadores. Entonces, bien, al que hace lo que puede, Dios no le niega su gracia. Entonces, tenemos que pedir humildemente a Dios. Entonces, la gracia es un don. Es un don sobrenatural. ¿Qué es esto? Es un don sobrenatural. Sobrenatural quiere decir que está sobre, por encima de la naturaleza humana. Los hombres no tienen derecho a esto. Yo soy hombre, no soy pájaro, no tengo derecho a alas de volar en el aire. No, no tienen derecho a esto. Este don está por encima que la gracia es una realidad divina, infinitamente superior a toda la naturaleza creada o creable. Entonces, la gracia es un don divino, infinitamente superior a toda la naturaleza creada o creable. En efecto, escalonando el conjunto de todas las criaturas creadas por Dios en sus diferentes grados, conocidos por nosotros, por la luz natural y por la divina revelación, nos encontramos con los cinco siguientes, de menor a mayor, las cosas creadas. ¿Cuáles son? Los minerales, vegetales, animales, hombres y ángeles. Los minerales son de categoría inferior, existen pero no viven. Los vegetales viven pero no sienten ni entienden. Los animales viven y sienten, pero no entienden ni piensan. El hombre es, como dice Gregorio, una especie de microcosmo, un mundo en pequeño que resume, compendia a todos los demás seres creados. Existe como los minerales, vive como los vegetales, siente como los animales, entiende como los ángeles. ¿Y los ángeles qué son? Son espíritus puros, es decir, sin materia, puro, es decir, sin materia. No tienen cuerpo ni mezcla de materia alguna y son, por lo mismo, naturalmente superiores al hombre, puesto que están más cerca del ser mismo de Dios. ¿A cuál de estos grados y categorías pertenece la gracia habitual o santificante? A ninguno de ellos, puesto que los trasciende y los repasa a todos. La gracia, como explicaremos enseguida, es una realidad divina, que por lo mismo pertenece al plano de la divinidad y está mil veces por encima de todos los seres creados, incluyendo a los mismos ángeles. Entonces, la gracia que los hermanos es algo infinitamente superior a los hombres y a los ángeles, es algo divino. Y los seres creados no pueden tenerla, ni merecerla, ni tener derecho a ella. Es una realidad absolutamente sobrenatural, o sea, que está por encima y repasa y trasciende toda la naturaleza creada o creable. Por eso, la más pequeña participación de la gracia santificante vale infinitamente más que la creación universal entera. Escuchen eso, es muy importante. Ojalá lo pudieran escribir ahí y ponerlo al lado de su cama para acordarse de vez en cuando de esto. La más pequeña participación de la gracia santificante vale infinitamente más que la creación universal entera. Vale todo el oro, dinero, poder, placer del mundo. O sea, que todo el conjunto de los seres creados por Dios que han existido, existen y existen hasta el fin de los siglos, es nada en comparación de un gramo de gracia para que entiendan. La más pequeña participación de la gracia santificante vale infinitamente más que la creación universal entera. O sea, que todo el conjunto de los seres creados por Dios que han existido, existen y existirán hasta el fin de los siglos. Por eso los santos decían, prefiero morir antes que pecar. Y también santo Tomás de Aquino decía, el bien de la gracia de un solo individuo es mayor que el bien natural de todo el universo. Dice este en su toma teológica, primera, segunda, ciento trece, nueve. El bien de la gracia de un solo individuo es mayor que el bien natural de todo el universo. Por eso los santos, los cristianos generosos, conscientes de esas cosas, hacían tantos esfuerzos para evangelizar, para bautizar, para convertir a los paganos o a los pecadores. Hacían tantos esfuerzos. Por eso Francisco de Sales decía, el grado supremo de la caridad cristiana es cooperar, colaborar a la salvación del prójimo. Darle la gracia. Que los hermanos, toda la creación, toda la creación no vale nada en comparación con la más pequeña participación de la gracia santificante. ¿Por qué? Porque nos diviniza, nos hace hijos de Dios inmortal y eterno. Y nos da derecho a la dicha eterna del paraíso. Por eso les suplico, cuídense, no perder la gracia que han recibido en su alma, en el bautismo, en la confesión, en los sacramentos. Los que viven en pecado, cuanto antes confesarse. Los que viven en gracia, alejarse de todos los medios, instrumentos que llevan el pecado. Malos compañeros, malos amigos, televisión, Facebook, que es aquello, cualquier tontito que te manda porquerías y medias por el teléfono, Facebook, o no sé, elimina a esta persona, bloquearla. ¿Por qué? Porque perder la gracia es abrir la puerta del infierno. Tener la gracia es tener la puerta del cielo abierta, es decir, de la dicha infinita. Continuamos. Entonces, la gracia, dijimos, es un don, es un don divino. Infundido por Dios, ¿cómo lo recibimos? Eh bien, Dios mismo lo da. Solamente Dios, autor del orden sobrenatural, puede infundir la gracia en el alma. Todas las criaturas juntas del universo jamás podrán producir la más pequeña participación de la naturaleza misma de Dios, que es precisamente lo que nos comunica la gracia santificante. Entonces, solo Dios puede comunicar la gracia. Y solo el Dios verdadero, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no cualquier Dios inventado por los hombres, inventado por los hombres. Cuidado, hoy decir que todas las regiones valen y santifican y salvan, es mentira. Esto no viene de Dios. Dios se reveló Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios comunica su gracia en su iglesia, que es la una santa católica apostólica, y no cualquier iglesia fundada por hombres. Entonces, Dios mismo la infunda. ¿Cuándo? En el momento del bautismo. Es decir, la hemos perdido en el momento de la confesión. Y cada vez que recibimos los demás sacramentos en estado de gracia, y bien esta gracia crece, aumenta. Como tener 15 watts de luz, 20 watts de luz, 50 watts, 80 y 200, etc. Lo infunda en nuestras almas. La gracia es una realidad espiritual que radica en el alma, no en el cuerpo. Por ser espiritual, no puede verse con los ojos, ni tocarse, ni oírse. Tampoco puede verse, ni tocarse el pensamiento, ni el amor. Sin embargo, no deja de ser una auténtica realidad que pensamos y amamos. Entonces, la gracia es una realidad espiritual, radica en el alma. Como la luz llega en la lámpara y la ilumina, así la gracia ilumina, hermosea, sanctifica, purifica, fortalece nuestra alma, y sobre todo, la hace hija de Dios. Los santos dicen, si usted viera un alma en el grado de gracia, se pondría de rodilla para adorarla. ¿Por qué? Porque es tan bella. ¿Por qué? Porque ya es divinizada. Entonces, se transforman en nuestras almas. Y cuando pecamos mortalmente, la perdemos. Si nuestros ojos humanos pudieran ver un alma en el pecado mortal, bien haría, la persona haría paro cardíaco. Entonces, Dios solo nos da el alma, le infundimos nuestras almas. ¿Para qué? Y para darnos una participación verdadera y real de su propia naturaleza divina. Dios infunde la gracia en nuestras almas para darnos una participación verdadera y real de su propia naturaleza divina. Es la primera más grande prerrogativa de la gracia de Dios, que explicaremos directamente más abajo al hablar de los efectos de la gracia en nuestras almas. Entonces, la gracia nos hace realmente participante de la naturaleza divina, nos hace realmente hijos adoptivos de Dios, hermanos de Cristo, con derecho a la vida eterna, mientras no la perdemos con el pecado mortal. Y también dijimos, nos hace verdaderos hijos de Dios. Es una consecuencia necesaria del hecho de que la gracia santificante nos haga participante de la naturaleza misma de Dios. Sin esta participación seríamos tan solo criaturas de Dios, pero de ninguna manera hijos suyos. Hoy se escucha mucho decir que todos somos hijos de Dios, que no hay problema. Y bien, si hay problema, si hay problema. ¿Por qué? Porque si hijo de Dios es el que tiene algo de Dios en sí, y ese algo de Dios es la gracia santificante que recibimos en el bautismo. Por lo tanto, negarse a predicar el evangelio a los no cristianos, bien, es un crimen. Es una falta, una falla, es una injusticia con Dios, porque no obedecemos a su mandato. Vayan, prediquen y se bautizan a todas las criaturas. San Mateo 28, 19, 20. Y es una injusticia con los no cristianos, porque los dejamos en errores religiosos, en religiones fundadas por hombres que no pueden santificarlos ni salvarlos. Las religiones inventadas por los hombres y los hermanos no santifican ni salvan. Entonces, la gracia nos hace verdaderos hijos de Dios y nos hace herederos del cielo, herederos del cielo. Eso también es muy, muy importante. En otras, es otra consecuencia natural y obligada de nuestra filiación divina adoptiva. Nos sobrecuada San Pablo, en las palabras que acabamos de citar, Si hijos de Dios, también somos herederos, herederos de Dios. Realmente es algo muy, muy hermoso. Pensaba parar aquí, pero voy a continuar estos dos últimos puntos. Entonces, la gracia nos hace verdaderos hijos de Dios. Es con una consecuencia necesaria del hecho de que la gracia santificante nos haga participantes de la naturaleza misma de Dios. Y si tenemos algo divino, bien, somos hijos de Dios. Entonces, los que dicen que todos somos hijos de Dios, sea lo que sea la religión que uno practica, bien, no son católicos. No es un pensamiento católico esto. Es hijo de Dios el que tiene algo de Dios en sí. Y es algo de Dios, es la gracia. Y la gracia se refiere por bautismo. Por eso el bautismo es la puerta de los demás sacramentos. El hecho de ser hombre es ser hombre. Es hijo de hombre. No es hijo de Dios. Somos criaturas de Dios, como todos los animales o los seres, pero no somos hijos de Dios. Somos llamados a ser hijos de Dios. Es verdad. Pero si no nos bautizamos, si no nos confesamos, si vivimos en pecado, no. En efecto, para ser padre es preciso transmitir a otro ser la propia naturaleza específica. El escultor que esculpa una estatua no es el padre de aquella obra inanimada, sino únicamente el autor. En cambio, los autores de nuestros días, obviamente nuestros padres, en el orden natural, porque nos transmitieron realmente, por vía de generación, su naturaleza humana. Es cierto que Dios no nos transmite, es cierto que Dios no nos transmite por la gracia, su propia naturaleza divina, por generación natural, como se la transmite el padre al hijo en el seno de la misma trinidad. Entonces, la gracia nos hace hijos adoptivos de Dios. Nos hace hijos de Dios. El hijo natural del padre es el hijo, es Cristo. Pero nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Hemos de guardar, de creer que esta adopción divina, por medio de la gracia, es de la misma naturaleza que las adopciones humanas. De ninguna manera. Cuando un niño huérfano de padre y madre es adoptado legalmente por una familia caritativa, recibe de ella una serie de bienes y ventajas, entre los que destacan el apellido de la familia adoptante y el derecho a los bienes que se le asignen en herencia. Pero hay una cosa que no le dan, ni le podrán dar jamás, a saber, la sangre de la familia. Ese pobre niño tiene la sangre que recibió de sus padres naturales, pero de ningún modo la de sus padres adoptivos. Entonces, cuando un niño es adoptivo, recibe ventajas, pero no recibe la sangre de sus padres. En cambio, cuando Dios nos adopta por la gracia, no solo nos da el apellido de la familia divina, hijo de Dios, y el derecho a la futura herencia del cielo, sino que nos comunica en forma muy real y verdadera su propia naturaleza divina. Nos infunde una sangre divina en nuestras venas. Empleando un lenguaje metafórico, puesto que Dios no tiene sangre, pero que encierra en el fondo una realidad sublime, podríamos decir que la gracia es una transfusión de sangre divina en nuestras almas. Algo divino que nos hace hijos de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Por eso los padres que no bautizan a sus hijos, ¡qué imprudentes son! Que los hermanos se bauticen al niño cuanto antes para esa transfusión de sangre divina en su alma, hacerlo hijo de Dios. El cristiano que vive en unión libre, pudiendo casarse sin ningún problema, porque tiene hijos, la mujer lo quiere, lo quiere, ella lo quiere. Y bien, ¡cásense, hombre! ¡Cásense para tener la sangre divina en su alma! ¡Tener la puerta del cielo abierta! Los cristianos que por flojera no se confiesan hace años y meses, viven en un mercado mortal, no comulgan, no se confiesan, confiesense, hombre, para tener esa sangre divina, porque la confesión nos da la gracia. Entonces, la gracia es como una transfusión de sangre divina en nuestras almas. Y no evangelizar a los no cristianos, decir que cada quien en su religión es traición del evangelio. El obispo, cardinal o cualquiera que diga esto, es un necio, es un ciego. Ya no puede decir que representa a Cristo realmente o hace la voluntad de Cristo. Si puede tener autoridad en la iglesia, pero ya no hace lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Y porque la más grande caridad, más grande amor que uno puede tener hacia los no cristianos, los no bautizados, es hacer a los cristianos bautizar. La más grande caridad y amor que puede decir tener hacia los no católicos, es hacerlos católicos, como decía Santo Agustín, decía a los sismáticos herejes de su tiempo, yo no los dejo en paz, falsa paz, porque los quiero, los amo. Ustedes me insultan, me persiguen, me menosprecian, yo los amo porque quiero que van al cielo. En virtud de esa divina transfusión de la gracia en nuestras almas, de este injerto divino, el alma se hace de tal modo participante de la vida de Dios, que no solo nos da derecho a llamarnos hijos de Dios, sino que nos hace efectivamente tales. Entonces, queridos hermanos, es muy hermoso esto. La gracia es un injerto divino. El alma se hace de tal modo participante de la vida divina, que no solo nos da derecho a llamarnos hijos de Dios, realmente nos hace efectivamente hijos de Dios. Por eso, el niño bautizado, Dios Padre lo mira como si fuera Jesucristo mismo. Por eso exclama, es de facto el evangelista San Juan, Ved que amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios y que lo seamos de verdad. Somos hijos y lo somos de verdad. Primera de San Juan 3.1 Y el apóstol San Pablo escribe en su carta a los romanos, que no habéis recibido el espíritu de siervos para recaer en el temor. Antes habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, en arameo Abba significa Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, somos hijos también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo. Romanos 8.15 Por la gracia somos pues verdaderamente hijos de Dios por adopción, pero por una especie de adopción intrínseca, en sí misma, interna, que nos incorpora realmente a la familia de Dios en calidad de verdaderos hijos. Por eso crees hermanos todos los salvados en el paraíso, que bien sea un pueblo de príncipes y princesas. Cuidado, es algo muy hermoso esto. Es algo muy hermoso. Cuidado, no es un juego. La gracia nos hace hijos de Dios. Por eso los santos decían, prefiero morir antes que pecar. Y finalmente la gracia nos hace herederos del cielo. Es otra consecuencia natural y obligada en nuestra filiación divina adoptiva. Nuestro recuerda San Pablo en las palabras que acabamos de citar, si hijos de Dios, también herederos de Dios. Romanos 8.17 Pero cuán diferente es también, por este capítulo, la filiación divina, la filiación adoptiva de la gracia, de las adopciones puramente humanas, ilegales. Entre los hombres los hijos no heredan, sino cuando muere el Padre. Y tanto menor es la herencia, cuanto más son los herederos. Pero nuestro Padre vive, vivirá eternamente, y con Él poseeremos una herencia tal que, a pesar del inmenso número de participantes, no experimentará jamás la menor mengua o disminución. Todos tienen derecho a la herencia divina. Porque esa herencia, al menos en el principio de sus aspectos, es rigurosamente infinita. Es el mismo Dios, uno en esencia, tiene personas, contemplado, amado y gozado, con deleites inefables y embriagueces, que en esta vida terrena no podemos ni siquiera imaginar. No nos comunicará, se nos comunicará todas las riquezas internas de la divinidad, todo lo que constituye la felicidad misma de Dios, y Dios es la felicidad misma, y le proporciona un goce infinito y eterno. Son las perfecciones insundables de la divinidad. Finalmente, Dios pondrá a nuestra disposición todos sus bienes exteriores, su honor, su gloria, sus dominios, su realeza, y todos los bienes creados que existen en el universo entero. Todo es vuestro, dice San Pablo, y vosotros sois de Cristo, el Cristo de Dios. Toda la creación será nuestra. Todo lo que Dios tiene, lo pone a nuestra disposición. Primera, Corintios 3, 22, 23. Todo esto proporcionará al alma una felicidad de dichas inexplicables, que colmará plenamente en abundancia reposante todas sus aspiraciones y anhelos. Pobres hombres que hoy buscan el placer y paz de placer, y nunca están satisfechos, porque es limitado y pasajero, y da satisfacción a los sentidos. Mientras que nuestra alma está, el cuerpo también, después de la resurrección, llamados a tener una felicidad eterna que nunca se acaba. Y todo ello lo recibirá el alma en gracia como herencia debido a título de justicia. Tiene derecho a ello. Sí, tiene derecho a la felicidad misma de Dios. La gracia, como hemos explicado más arriba, es enteramente gratuita. Un don inmenso de Dios que nadie absolutamente puede merecer desde el punto de vista puramente natural. Pero una vez poseída, nos da la capacidad para merecer el cielo a título de justicia. Muy importante esto. Una vez que uno vive en estado de gracia, y bien todo lo que hace, vive, sufre, es meritorio para el cielo. Su gloria crece en el cielo. Y el que muere, se deja este mundo en estado de gracia, y bien tiene derecho a título de justicia a la felicidad eterna. Hay un perfecto paralelismo y correspondiente entre la gracia y el cielo, como lo hay también entre el pecado mortal e infierno. La gracia es como el cielo en potencia. El que viene en gracia, y bien tiene la puerta del cielo abierta, y llegará un día a gozar y tenerlo. No hay entre la gracia y el cielo más que una diferencia de grado, no esencial. Es la misma vida sobrenatural en estado inicial y en estado consumado. Solamente todavía no lo vemos, no gozamos de eso en la tierra. Y por eso, tontamente, podemos dejarnos engañar y perderlo. El que está en gracia de Dios, y bien tiene el cielo en potencia. Es decir, cualquier momento que deje ese mundo, y bien llegará al cielo. Y el que está en pecado mortal, y bien tiene el infierno en potencia. Es decir, cualquier momento puede morir y caer en el infierno para siempre. La gracia es como el cielo en potencia. Cualquier momento puede entrar en el cielo. No hay entre la gracia y el cielo más que una diferencia de grado, no esencial. Es la misma vida sobrenatural en estado inicial y en estado consumado. La misma dicha le tendrá. El niño no defiere específicamente del hombre maduro. Es un adulto en germen. El adulto de hoy era niño ayer. Ese mismo niño es hoy hombre. La planta que estoy plantando es un árbol en potencia. Por eso abortar es un crimen. ¿Por qué? Porque se mata un hombre. Déjelo, vamos a ver. Después de nueve veces, ¿qué nace? Eso mismo ocurre con la gracia y con la gloria. Por eso pudo describir santo Tomás, con toda exactitud teológica, que la gracia no es otra cosa que el comienzo de la gloria, de la dicha del cielo en nosotros. En suma teológica 2.2, 2.2, 24.3. Queridos hermanos, entonces, es maravilloso todo esto. Por favor, escuchen varias veces este texto, esta charla. Es muy hermoso. La gracia es un don sobrenatural infundido por Dios en nuestras almas para darnos una participación verdadera y real de su propia naturaleza divina. Hacernos hijos suyos y herederos de la gloria. Es un don. Solo Dios puede darnos esta gracia. No tiene nada que ver con la naturaleza. Por lo tanto, decir que todos somos hijos de Dios, tenemos derecho al cielo, es sentimentalismo de unos ignorantes. La gracia es solo Dios puede darla. Y Dios la da teniendo fe en Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cristo dijo, vayan, predica, enseñen y bautizan. El que crece, hace bautizan, se salva. El que no crece, condena. La gracia es algo divino. Y por eso yo aconsejo a todos, justos y pecadores, pedir siempre a Dios ayuda. Y a los no cristianos, escuchar bien, pedir a Dios ayuda, que Dios los ilumine. Pero para Dios, soy evangélico, convencido, que tengo el Espíritu Santo. Usted puede ser con lo que quieras. Puede ser convencido que eres Dios, o que eres rey, o imperador, no lo eres. Pida a Dios ayuda. Dios da esta gracia a nuestras almas. Solo Dios puede darla. Y Dios la da a nuestras almas mediante la gracia. Los sacramentos, quiero decir, que son canales de la gracia. Dios solo puede dar. Y la gracia nos hace hijos de Dios, nos diviniza, y nos da derecho a la vida eterna. Es como una transfusión de sangre divina en nuestras almas. La perdemos por el pecado mortal. La recuperamos con la confesión sincera hecha a un sacerdote. Cristo dijo, recibe el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados, que dan perdonados, y a quienes tienen que dan retenidos. Entonces, por lo tanto, los que pretenden confesarse directamente con Dios, están totalmente equivocados. Los que pretenden tener el Espíritu Santo en su secta, están totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque Cristo no tiene iglesias. Dios su Espíritu Santo, que nos santifica a su santa iglesia. Una santa católica, apostólica, romana también, porque San Pedro, San Pablo, murieron en Roma y dejaron la autoridad y la misión. La gracia nos hace hijos de Dios, dijimos, herederos de Dios y herederos de la felicidad eterna de Dios mismo. Vivir en pecado es vivir, es como usted suspenderlo del infierno. Vivir en gracia es tener la puerta de la dicha de Dios mismo abierta. Que la Virgen María llena de gracia nos ayude a tener horror al pecado. Y queridos hermanos católicos, no dejen la fe católica, aunque haya crisis actualmente, desorden en la iglesia. Muchos ya están desanimados por lo que pasa en la iglesia. No, no, no. Ustedes son católicos, quédense en su iglesia. Los dirigentes de hoy van a morir, pasar el juicio de Dios y otros vendrán y vamos a superarlos. Después del Papa Alejandro VI Borca, escandaloso, vino San Pío V, San Pío X y todos los santos papas. Entonces, cuidado, no dejar la iglesia católica ni la fe católica. Los que hace tiempo no se confiesan, confiésanse, no sean tontos. Confiésanse, pero Padre, me da miedo que el Padre me regañe. El Padre está ahí para ayudarte, Hijo. Dios, Cristo, a los santores de la llave del cielo. Recibir el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados, a quienes perdonan los pecados y a quienes detienen los detenidos. Confesión, comunión. Los que no están casados, cásense cuanto antes por la iglesia. Y si no quieren casarse, sepárense entonces. Dejen de ser escandalosos y pecadores públicos. Y los que por gracia están divorciados, bien, ejitos, hagan todo lo posible para reconciliarse con su esposo y esposa. Si se han juntado con otras, sepárense. No tienen derecho. Mientras vive el esposo y la esposa, son casados y es adulterio lo que hacen. Y los que no son cristianos católicos, que sus hermanos obedecen a Cristo. Cristo no tiene iglesias, tiene una iglesia y punto. No deja una Biblia que cada quien haga lo que quiera con ella. Deja una iglesia y tienes que escuchar. Dijo a los apóstoles, quien usted escucha, me escucha. Quien usted rechaza, me rechaza. Entonces, no olvidemos. El menor grado de gracia supera todos los bienes materiales de toda la creación. Por lo tanto, suplico a los católicos, sean generosos con los pobres, con los hombres cristianos. Hagan conocer su fe. Distribuyan catecismos, libros, evangelios, libros de santos, para hacer llegar el mensaje católico a las almas, para que puedan salvarse. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo de suscribirse al canal católico, llamado Catecismo Católico Tradicional. Ahí tenemos toda la fe explicada. Que Dios los cuide, el Espíritu Santo los proteja y la Virgen los cubra de su mano. Amén. 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 Amén.